No mames, creo que el mundo en verdad me ama Porque creo que esto es Tefi Goku Pues super bien, todo perfecto, ganando como siempre Pero en algún punto, algo pasó que la carita salió volando Es, creo que ya moví todo No ven mi brasier tirado Y no lo encuentro, pero bueno, este Pues fail, ¿no? Pero fail mío, les podía salir también Ni siquiera Quiero ser la cabeza de Tefi con barro como la gran artesana que soy Pero creo que no está jalando nada Pues miren, se hizo lo que se pudo con la técnica siliconio ¿Qué opinan? ¡Soy también enojada! Estoy tan enojada Así le digo a Tefi en serio cuando se enoja Así la molesto porque es tan chaparrita que me da mucha ternura Estoy super enojada Bienvenidos a otra emisión de Mayre contra los meados Ojalá nadie lo quite Donde pruebo cosas que quiten el olor a meados Ok, ya dejé esto remojando en bicar... ¿Remojando? Secándose en bicarbonato Hay personas que dicen que esto jala más Y son team producto comercial o team naturaleza Por fortuna tengo suficientes meados para probar los dos Gracias gatita, gracias por darme suficientes meados Ok, lo que tengo que hacer ahora es quitar el bicarbonato Y limpiar con jabón Miren, esto lo venden en Walmart Cuesta 100 pesos Dice Que nada más lo roció sobre la mancha Pero... Pero como... A mí me dijo una amiga que lo echara así toda la botella Porque como es por dentro del colchón Pues le voy a echar toda la botella, ¿no? Entonces... Entonces, boom Defiéndeme de los meados Ok, luego aquí en mi licuadora voy a hacer un... ¡Wow! ¡Qué gran menjurje! Menjurje de bicarbonato con vinagre Que el vinagre destruye las enzimas de la pipí Entonces va a oler... Pero va a oler a vinagre Bueno, veamos Amigos, tengan cuidado La ciencia se puede poner en su contra Pero bueno, ya nada de mi mesa va a oler a meados Nada Ok, entonces ahora va esta mitad ¡Qué horror, amigos! Yo nunca quise ser esta persona lidiando con meados Pero bueno, lo voy a dejar secar al sol Y ya les digo que mitad queda mejor Oigan, amigos, hice algunas compras Estando poco sobria Entonces las quiero enseñar y que ustedes me digan Si soy un genio de las finanzas o debo parar Miren, pasó un viejito que estaba vendiendo estas cosas Que es como bejuco Ustedes díganme qué es Para mí son grandes compras Para empezar, lo que viene siendo el atrapa novios 20 pesos le vale, 20 pesos le cuesta Lo que haces es que metes aquí el dedo del ser amado Y luego lo jala así, boom, ya no se puede salir el ser amado O sea, ya no hay manera Y para escapar Y para escapar tienes que... Esperen, no sabía... Ah, sí, es de aquí De aquí le apri... Bueno, para escapar... ¿Por qué se hizo tan culero el barniz? Bueno, para escapar tienes que hacer como así Ok, me compré esta bolsa por solo 100 pesos de chanchito Le digo chanchito porque mi prima de Bolivia sí les dice Artesanía hermosa, artesanía tejida Entonces mira, aquí le abres y aquí entra perfecto Lo que viene siendo el dinero, el cosmético Genio de las finanzas o compra estúpida Apoyé el arte de un viejito Creo que aquí sí ya me mamé Esta alcancía... En algún punto me pareció que la necesitaba Me costó 65 pesos Miren, les voy a decir todo lo que trae ya ustedes Me dicen, trae este indio vaquero Vean el rostro Y trae un sombrero que... Antes ustedes pensarán, María, qué pendeja Pero cuando vean que aquí empiezo a meter mi dinero Porque aparte no sé cómo se saca Verga Y no lo puedo sacar Y me vuelvo a millonaria, hablamos Y también me pidieron probar esta madre Que dice que quita el maquillaje a prueba de agua Y ven que nunca puedo quitarme Los barnices ¿Cómo se dice, amigos? Los labiales Así que vamos a probarlo Les recuerdo que mis labiales súper indelebles son Super Stay 24 horas de Maybelline Que uso un chingo porque está todo muy grosso Y este que no uso nada Que es de Revlon Pero estos dos son igual de indelebles Es pelo de gato Ok, entonces ya aquí tengo mi agua micelar Y no sirve para una verga, amigos Bueno, no, sí, ya tallándole con ganas Esperen Pues sí Ok, sí, amigos Esto logró lo que nada ha logrado Así que voy a decir que es un win ¡Hasta se puede venir! ¡Ay allá! ¡Hay allá! Gracias por ver el video.